Estimados colegas, estamos concluyendo nuestro primer día de paro nacional por 48 horas. Aquí, en la comuna de Valparaíso, hemos tenido una tremenda jornada. Hemos informado al país de la movilización que hicimos desde muy temprano, con la llegada de madrugada, de profesoras y profesores de las distintas regiones de nuestro país. Hoy, 170 buses con profesoras y profesores que venían del norte, del sur, del centro del territorio, se congregaron y nos congregamos acá, en la comuna de Valparaíso. Hemos tenido una marcha multitudinaria, un acto muy importante, y fruto de esta lucha, fruto de la movilización, fruto de nuestra paralización, hemos tenido también una respuesta por parte del Ministerio de Educación a lo que son hoy día nuestras legítimas demandas. Y, además de ello, hemos tenido una invitación concreta para el próximo lunes, a las 10 de la mañana, sostener una reunión con el Ministro de Educación y con las autoridades para seguir viendo lo que son hoy día nuestras demandas. Por la tarde, tal cual como lo señalamos, nos hemos trasladado al Congreso Nacional, unitariamente, aquí está el directorio, como lo hemos venido trabajando durante todo este tiempo, nos encontramos con autoridades tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, tuvimos un encuentro importante con el Senador Guanchumilla, Vicepresidente del Senado, y también con el Presidente de la Cámara, que indudablemente es muy relevante porque es el Presidente de la Cámara de Diputados con quien conversamos y planteamos con ambas autoridades la necesidad de también sumarse a esta demanda que estamos planteando y, por supuesto, que involucrarse si es que desde el Ministerio de Educación, desde el Ejecutivo, llegan proyectos de ley que den cuenta de la solución a los problemas que hoy día estamos planteando. Así es que después de una larga jornada que partió muy temprano, por allá por las 6, 7 de la mañana y que está recién concluyendo ahora ya prácticamente de noche, nos vamos a Santiago, pero nos vamos felices, nos vamos satisfechos, nos vamos muy contentos porque hemos podido encontrarnos hoy día con miles y miles de profesoras y profesores desde distintos lugares del país. Hemos tenido una marcha realmente emocionante, muy hermosa, pero además hemos logrado hoy día tener el respaldo y el apoyo por lo que han manifestado tanto de quienes hoy están dirigiendo el Senado y la Cámara de Diputados para el trabajo que viene con posterioridad a cuando nuestro conflicto se solucione. Para mañana tenemos una jornada muy importante. Hemos convocado en todo el país a realizar asambleas en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas, porque creemos que es fundamental conocer la carta en profundidad. Ya se está enviando a toda la dirigencia para poder tener una opinión clara respecto de las soluciones que está dando hoy día el Ministerio de Educación respecto de los temas que hemos venido planteando, porque esa respuesta, esa propuesta, eso que se analice, se vea y se resuelva en cada comuna es la que vamos a llevar el día lunes al Ministerio de Educación. Así es que, fuerza colega, el paro continúa mañana por el segundo día de 24 horas, en total es 48 horas, y nos parece fundamental encontrarnos mañana en cada uno de los territorios y además, por supuesto, hacer caravanas, hacer asambleas, desayunos comunitarios, salir a la calle y poder también tener el espacio para discutir entre todas y todos la respuesta que nos llegó hoy día desde el Ministerio de Educación. Seguimos trabajando unitariamente porque estamos convencidos que unidas y unidos somos más fuertes. ¡Chi! ¡Chi! ¡L! 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 ¡Chi-chi-chi! ¡L! 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 ¡Profesores de Chile! ¡emparo! ¡Uh!